La patria cuando llora mi reza, llanto internacional El paisano, paisano, antes de seguir cantando yo le pregunto al patrón ¿Quién levanta la cosecha? ¿Quién trabaja en la limpieza, hoteles y restaurantes? ¿Y quién se mata trabajando en construcción? Mientras el patrón regaña, tejiendo la teneraña en su lujosa mansión Muchas veces las van, para que salga la llaga como sale enverenado no se echa la inmigración Si con mi canto pudiera, derrumbaría las fronteras Para que el mundo viviera con una sola bandera y en una misma nación De paisano, paisano, de hermano al hermano, por querer trabajar Nos han hecho la guerra, patrullando fronteras, no nos pueden tomar De paisano, paisano, de hermano al hermano, este hombre es llorada Como duele la patria cuando llora mi reza, llanto internacional Gracias, gracias